Nuevo día en Dragon City y ya tenemos la carrera heroica Vamos a intentar romper un récord ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Dios! ¡Es tu récord dragón último! Tengo que intentar llegar al primer lugar Alimentar tus dragones Listo, recaudar oro, listo Las granjas, y listo Alimentar de nuevo, toque, toque, toque Pago una gema, la lucha, y se paga Tres gemas por acá, reclamamos Alimentamos de nuevo, recaudamos orito Y listo, una batalla en la liga Encargate, karma, dos combates Y dales con las granjas Acá pago cinco gemas, y de nuevo Dar de comer, oh no Cruces, ahí está, no pienso esperar Tanto, siete gemas, y llegamos a la Vuelta tres, ay como odio las granjas Se tardan mucho Agarramos oro, ah voy a pagar una gema Dos batallas en liga, y creo que con esto ya lo alcanzo Y ganamos los combates muy fácil Y de esta manera, estamos en el primer puesto de la carrera Heroica, como todo debe estar